bueno esto ha sido todo de nuestra parte nuestro proyecto de desarrollo sustentable ha finalizado comprobamos que el agua sales pues potable bebible que el filtro de agua para una comunidad si sería bastante útil ya vimos que si funciona vimos que si este podría ayudar demasiado nuestro nuestro proyecto aquí ha finalizado espero les haya gustado muchísimas gracias